Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre las mejores composiciones de equipo para Ayaka. Ya les hice un video sobre cómo tener una build ideal. Te dejo el video arriba en una tarjeta. Doble Pyro y Zonglit es un equipo que te puede funcionar bien en la mayoría de situaciones. Con este equipo hice la guía de Ayaka. No obstante, como mencioné, se puede jugar con ella a derretidos o a permafrost. Aquí veremos a detalle esas composiciones. ¿Tú cómo juegas con Ayaka? ¿A permafrost o con derretidos? Déjame en los comentarios un hashtag con Team Derretido o Team Permafrost. Estaré al pendiente para dejar corazoncitos. A Ayaka en ningún momento le cambió la build. Es la misma tal cual mostré en el video de ayer. Así que estas configuraciones te pueden servir para ver cómo cambia el rendimiento de Ayaka. Aquí está la configuración que suele utilizar. Xiangling y Ayaka para las reacciones. Bennett como buff principal y Zonglit como buff secundario. Y para generar escudos. Acaba con los protodragartos en segundos. Aquí traigo una variación del equipo nacional. Mismo que se compone de Shinkyu, Xiangling, Chongyun y Bennett. Cambiando a Chongyun por Ayaka y a Xiangling por Sakharosa. Cualquier enemo funciona bien. Solo tendría mis dudas con Jin. Pero Benti o Kazuha entran bien en este equipo. La gran ventaja de congelar a los enemigos. Es que puedes asegurarte de que recibirán todo el daño de tu ultimate. Ayaka tiene un daño brutal en su ultimate. Aún sin el buff de Bennett. En este equipo lo ideal sería comenzar con Bennett. Para aumentar el daño de todas tus habilidades. Luego Shinkyu. Y por último Ayaka. Parece ser que la ultimate de Ayaka si tiene snapshot. Tal cual como la de Xiangling. Así que con que lances la ultimate un segundo antes de que acabe la ultimate de Bennett. Tendrás el buff durante toda la habilidad de Ayaka. También he visto que suelen llevar a Ayaka con Mona. De hecho me tocó ver un video en Reddit. Donde un usuario metía golpes desde 48.000 hasta 100.000 puntos con Ayaka y Mona. Evidentemente este usuario tiene constelaciones en todos sus personajes. Y su equipo era Permafrost. Naturalmente yo no voy a competir con eso. Otra forma de configurar un equipo sería agregando otro crío. Esto para aprovechar un 15% extra de probabilidad crítica por consonancia. Funciona bien. Pero si te das cuenta, tardé más en acabar con los enemigos. Ahora sí me salió. El tema está en que los protodragartos se coman la ultimate completa de Ayaka. Este mismo usuario en Reddit acabó con el protodragartos en 3 segundos. Mismo equipo con Mona. No, de plano no puedo igualarlo. La mejor manera en la que ha acabado con el protodragartos es con doble Pyro y Songling. En la guía de Ayaka muestro cómo acabar con él rápidamente. Ve la barra de vida de la planta. No aguantó nada. A veces siento que Ayaka está sobrada en daño y que solo desperdicio energía al lanzar su ultimate. Ahora, si estás aquí por la miniatura del video, así es como conseguí superar los 100.000 puntos de daño con la elemental de Ayaka. Siempre me preguntan por qué ha roto a Janfei. Ella lleva el libro Cuentos de Cazadores de Dragones. No tiene que hacer nada. Solo rotar. Y esto aumenta un 48% el ataque base de Ayaka. Este es el piso 7 del abismo. En fin, déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Únete a mi Discord e encontrarás un enlace abajo en el comentario fijado. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Suscríbete al canal!